Hoy visita especial a Ruiz Mateo para establecer ese vínculo de unión entre las plantillas de fútbol y futbol sala. Tuve una sección que también sigue muy de cerca, pero bueno, cuéntanos cómo ha sido esa experiencia de combinar fútbol y futbol sala en el día de hoy. Pues bonito, la verdad que es bonito e importante para el club. Son dos secciones del club muy importantes, al que el aficionado está muy ligado y siguiendo muy de cerca, sobre todo este año, que la afición se ha ilusionado mucho y aquí en el Ruiz Mateo se ha volcado muchísimo. Hemos encontrado muy buenos ambientes, igual que en Chapín. Y para este fin de semana, sábado y domingo, pues para el aficionado va a ser un disfrute máximo. Espero que todo el que pueda nos falta a la cita aquí en el Ruiz Mateo y el domingo en Chapín. Para ti, entiendo que bueno, también una semana especial, que se lleve en casa con cierto nerviosismo y con cierta ilusión por el hecho también de la vinculación de tu familia con el deporte de fútbol sala. Sí, mi familia siempre ha estado muy vinculada al fútbol sala y a mí desde pequeño siempre me ha gustado mucho y siempre que he podido pues vengo aquí al Ruiz Mateo. Entonces este fin de semana estaremos aquí otro fin de más, animando como aficionado y luego pues el domingo me tocará a mí en el verde. ¿Has podido hablar con Isco, con Zambu también, capitán del ejército de la misma auto? No sé, ¿qué te transmiten de cara al partido? Sí, pues la verdad que están muy ilusionados. Bueno, Isco lo conozco, que fue jugador de mi padre y conozco a muchos integrantes de la plantilla y la verdad que están muy ilusionados. Saben que el ambiente va a ser fantástico y lo que ha dicho Isco también, que lo he escuchado antes, van a tener el apoyo de la afición y han hecho buena semana. Entonces seguro que van a salir las cosas muy bien. Gracias. Gracias.